Hoy, hoy tengo una cosa. A mí este momento de verdad que me llena de ilusión y de alegría. Lo hemos preparado durante bastante tiempo. Una canción con una persona a la izquierda y a la que admiro mucho. Una cantautora auricua. De la que ustedes se tienen que sentir orgullosos, ya sé que se sienten orgullosos. Señoras, señores, con ustedes, Chani García. No sé qué es alto que me está soltando y ya ni me responden estas manos. Vivo en el intento de poder apagar la vera. Cada risa tuve y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada caso. Y un te quiero vivo apareció y le dije espera. Escucho tu voz con tan solo suspiro y sientes las luces que había de apagar. Ay, no te me vayas cuando acabe el vino. Te quieres quedar. De tanto callar, tan solo muero. De ganas de comer y te a veces muero. Si de tus manías, de tus grandes miedos, tu ciudad perfecta cuando seamos viejos. Y guarde tu esquina del sol. Y si vuelves luego. Si escucho tu voz con tan solo suspiro. Enciendes las luces que había de apagar. Ay, no te me vayas cuando acabe el vino. Te quieres quedar. Que me entiendo. De tanto callar, tan solo muero. De ganas de comer y te a veces muero. Oh, oh, oh. Oh, oh. Se engan hasta dos días de tiempo un momento. Y esta cobardía me queda por dentro. No salen las canes, perdimos el tiempo. No se ve el silencio. Y hay miedo de encuentro. Y hay miedo de encuentro. Que amor. No, no. De tanto callar, tan solo muero. De ganas de comer y te a veces muero. De ganas de comer y te a veces muero. De ganas de comer y te a veces muero. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. ¡Gracias!